Hola fútbol fanáticos, acá estamos con la previa, pronóstico y predicciones del partido que van a disputar el Manchester United contra el West Ham United por la décimo tercer fecha de la Premier League en el Old Trafford, el estadio del Manchester United. El equipo local está sexto en la tabla de posiciones con 19 puntos, viene de empatar su último partido 1-1 con el Arsenal, anteriormente le había ganado 3-1 al Swansea, había empatado 0-0 con el Burley, había perdido 4-0 con el Chelsea, había empatado 0-0 con el Liverpool y había empatado 1-1 con el Stoke. El West Ham está décimo séptimo en la tabla con 11 puntos, viene de empatar su último partido 3-2 con el Tottenham, anteriormente había empatado 1-1 con el Stoke, había perdido 2-0 con el Everton, le había ganado 1-0 al Sunderland y 1-0 al Crystal Palace y había empatado 1-1 con el Middlesbrough. Los últimos partidos que jugaron estos dos equipos, en la temporada 2015-2016, el West Ham ganó 3-2 en su estadio y empataron 0-0 en el estadio del Manchester, además se enfrentaron en la temporada pasada por la FA Cup, empataron 1-1 en el estadio del Manchester, lo que llevó a una repetición, en la cual el Manchester United le ganó 2-1 y clasificó a la siguiente ronda. El equipo local va a salir a la cancha con un 4-2-3-1, con De Gea en el arco, Blint, Rojo, Jones y Valencia en la defensa, Kerry, Querrera como volantes defensivos, Mkhitaryan, Pogba y Mata como volantes defensivos e Ibrahimovic como único delantero. El West Ham va a salir a la cancha con un 3-4-2-1, con Adrián en el arco, Collins, Coyaté y Ogbona en la defensa, Antonio, Noble, Obiang y Creswell en el medio campo, Paget y Lanzini como enganches y Ayou como único delantero. Algunos datos importantes del partido es que el Manchester empató sus últimos 3 partidos como local, el West Ham perdió 6 de los últimos 7 partidos como visitante, el Manchester está invicto en sus últimos 10 partidos como local contra el West Ham y hubo menos de 2,5 gores en sus últimos 3 partidos como local del Manchester United. Hacia las cosas, la predicción nos da una victoria de 3-1 a favor del Manchester, con el que más chance tiene de convertir en Zlatan Ibrahimovic para el local y en el equipo visitante el que más chance tiene de convertir es Manuel Lanzini. Bueno, Fútbol Fanáticos, los porcentajes nos dan un 70% de victoria para el Manchester y un 20% de empate, un 10% de victoria para el West Ham. Bueno, nada más, gracias por escuchar Fútbol Fanáticos, hasta la próxima, abrazo de gol.